¡Sed bienvenidos a esta tercera videolección sobre la Segunda República Española! En la anterior videolección habíamos visto cómo la impopularidad de hazaña derivada de la represión de los anarquistas revolucionarios, como en el caso de Casas Viejas, sumada a las intrigas de los partidos radicales, tanto el Partido Radical como el Partido Radical Socialista, conducen a una moción de censura que luego, por mor de los problemas de la aritmética electoral de las Cortes, acabarán suponiendo una convocatoria anticipada de elecciones. Elecciones que se iban a celebrar el 19 de noviembre de 1933. Unas elecciones que van a contar con varias novedades muy interesantes. La primera es que iba a ser la primera ocasión en la que las mujeres españolas iban a votar. Otra novedad muy importante es que en esta campaña electoral se van a utilizar técnicas ya de electorales, de propaganda política de masas, muy relacionada con lo que es la democracia moderna, muy relacionada con lo que es, además, el nacimiento de esta política de masas que se produce en toda Europa en el periodo de entreguerras y que os invito a revisar en otro de los vídeos de nuestro canal de Clionautas. Pero, probablemente, la que sería la novedad más importante desde el punto de vista político fue que las derechas acudieron a estas elecciones unidas. Unidas en torno a un programa de mínimos. Es decir, un programa de mínimos significa un programa en el cual todas las derechas podían estar de acuerdo y, claro, para que todas estuviesen de acuerdo, pues tenía que limitarse a puntos muy, muy concretos y muy limitados. Un programa de mínimos que incluía la paralización de la reforma agraria y la amnistía para los delitos políticos, pensando especialmente en los afectados por la represión del golpe de Estado de la San Jujada del verano del 32. Por contra, la izquierda se presenta, para empezar, muy desgastada por los relativos fracasos del bienio reformista, del bienio estelazañista, por la represión que el gobierno ha tenido de los elementos revolucionarios y eso ha supuesto una división en la izquierda. De tal forma que, para empezar, el partido más importante de la izquierda, el partido socialista, va a inclinarse hacia su parte más revolucionaria y, como partido revolucionario, va a romper lazos con lo que sería la izquierda burguesa que representaba, mejor que nadie, azaña como presidente de gobierno en el periodo del bienio reformista. Con esa izquierda desunida y con esa derecha unida, tenemos, por tanto, un panorama que es el inverso al de las anteriores elecciones. Y de este planteamiento inverso, pues saldrá también un resultado inverso, totalmente opuesto al que había ocurrido en las elecciones del 31. En esta convocatoria del 33, de noviembre del 33, el gran vencedor es el partido de derechas que conocemos con el nombre de Confederación Española de Derechas Autónomas. Es un partido nuevo que ha surgido a iniciativa de la derecha católica, que es un partido cuya fundación está dentro del marco del catolicismo político, de políticos católicos impulsados, además, por la derecha católica para tomar partido y para participar en la República, para cambiar la República, para poder eliminar de la Constitución todo este carácter fuertemente anticleral que hemos visto y para que el sistema político emigrón en España se asemejase más a lo que ellos llamaban la mayoría social, la mayoría católica. Para eso se funda este partido, la Confederación Española de Derechas Autónomas, que tiene a José María Gil Robles como líder y que es el gran vencedor de las elecciones, obteniendo 115 del total de 473 escárpicos. El segundo partido con más representación parlamentaria vuelve a ser el partido radical de Lerroux. O sea, vemos que en las dos elecciones el segundo es el partido radical, subiendo su peso político. Si en las primeras había tenido 90 diputados, ahora sube hasta los 102. Y en la tercera vemos a un PSOE que se pega un gran batacazo y ve su representación reducida a casi la mitad. De 115 escaños que tuvo en el 31, pasa a apenas 59 en esta ocasión. Otros partidos menores, en las siguientes posiciones, los encontramos partidos fundamentalmente de la derecha, partido agrario con 30, los carlistas de la comunión tradicionalistas con 20, renovación española con 14. En total tenemos una mayoría de diputados de derecha, en total sumaríamos unos 161, que sumados a los 138 del centro, podemos considerar que colocaban a España ante una nueva mayoría. La izquierda republicana ha quedado prácticamente barrida. Apenas tiene 13 diputados con descalabros, como por ejemplo la acción republicana de Azaña, el cual salva por los pelos su propio escaño de diputado, o la casi desaparición del importantísimo partido republicano radical socialista, que se queda con un solo escaño. Los socialistas son la única fuerza importante de izquierdas, pero recordemos que los socialistas empiezan ya a girar hacia su vertiente revolucionaria, es decir, empiezan ya a prepararse para romper con la república y preparar la revolución. Veremos con qué consecuencias. En definitiva, tenemos una nueva mayoría clara, de centro y derecha, pero convertir esa mayoría en un gobierno va a ser muy complicado. ¿Por qué? Porque, por un lado, la izquierda revolucionaria, liderada por el PSOE, va a reaccionar de una manera muy negativa ante esta derrota tan grave de la izquierda que estábamos comentando. Se hicieron múltiples llamamientos a la revolución para acabar con una república que se pensaba que solo podía existir si era una república esencialmente de izquierdas. Mientras, acusaban a la derecha de Gil Robles de querer destruir la república. Así las cosas, se temía que ver a la ceda en el gobierno, como hubiera sido lo lógico, una situación de normalidad democrática, podía provocar la revolución definitiva con la que amenazaba la izquierda. Así que los republicanos de centro persuadieron a Gil Robles para esperar, para que tuviese paciencia, que diese tiempo a que se calmasen los ánimos, a que la izquierda asumiese su derrota y de mientras que se formase un gobierno persiguido por Leroux y protagonizado fundamentalmente por los partidos de centro y sobre todo por el partido radical. El único papel que le quedaba a la ceda era el de condicionar al gobierno gracias a su mayoría parlamentaria y que al fin y al cabo, si el gobierno quería sacar adelante proyectos, tendría que contar con el visto bueno de la ceda. Pero repito, la ceda está fuera. No tiene, por supuesto, no tiene la presencia del gobierno y ni siquiera tiene un solo ministro en el gabinete. Como podéis imaginar, esta fórmula de compromiso en la cual el partido radical gobernaba y la ceda se limitaba a apoyar al gobierno con sus parlamentarios suponía un equilibrio políticamente inestable. Al final, fueron gabinetes que nacían casi muertos, nacían totalmente paralizados por la oposición entre la ideología del gobierno, que recordemos el partido radical, una de sus señalidades anteriormente es precisamente el anticlericalismo y la de la ceda, que al fin y al cabo era todo lo contrario, un partido que había surgido con iniciativa de católicos políticos, de políticos católicos, para dar la vuelta al anticlericalismo de la Segunda República. Entonces, llegar a acuerdos era muy complicado, se basaba en aquellas propuestas de mínimos que comentábamos en las elecciones y que básicamente se limitaban a parar la reforma agraria y a la amnistía para los derechistas implicados en la sanjujada y los militares desafectos. Lo cual, por cierto, acabó pensando mucho el gobierno en esta cuestión de los indultos y las amnistías a los golpistas y acabó provocando una crisis que sacó a Le Roux del gobierno para ser sustituido por su compañero de partido, Samper. Así que, en esta situación, con un gobierno muy débil, pues además la República tenía que hacer frente a un grave desafío a la legalidad por parte del gobierno autonómico catalán. Y es que una ley agraria del Parlamento catalán fue declarada inconstitucional por el Tribunal de Garantías Constitucionales y la Generalitat decidió que iba a ignorar la sentencia y que iba a aplicar la ley de todas formas. La Generalitat aumentaba la apuesta nombrando a Denkaz y Badía para la Consejería de Gobernación y para el control de las fuerzas de orden público en Cataluña con el objetivo de controlar las calles gracias a la Organización Paramilitar de las Juventudes del Estado catalán que se encargaban de controlar las calles y de extender la propaganda separatista. Ante esta situación, Samper comenzó las negociaciones con la Generalitat y cuando parecía que iba a llegar un acuerdo en el que el gobierno estaba dispuesto a ceder, Le Roux logra un pacto con la CEDA que le lleva de vuelta a la presidencia del gobierno y que integra por primera vez a tres ministros de la CEDA. Parecía que con esta alianza en la cual ya la CEDA entra en el gobierno, podemos hablar ya propiamente de un gobierno radical cedista, se iba a ganar en estabilidad y se iba a romper el impas, se iba a romper la parálisis que aquejaba al gobierno. Pero es precisamente la señal que las izquierdas habían marcado para rebelarse contra la República. Si el gobierno se anunciaba el 4 de octubre de 1934, el día 5 se convocaba la huelga general revolucionaria. La revolución de octubre del 34 había comenzado. Y es que, desde el mismo momento de la victoria electoral de las derechas, el sector más a la izquierda del PSOE, el sector que venimos llamando revolucionario, liderado por Francisco Largo Caballero, había comenzado a preparar el fin de la república, de lo que ellos llamaban la república burguesa, para ser sustituida por un Estado marxista. A estos preparativos se unieron los escasos comunistas del momento, pero, atención, no los anarquistas, que siempre miraban con desconfianza a los marxistas, excepto en una región concreta, en Asturias. La revolución se activaría nada más conocerse el nuevo gabinete radical gerista. El 5 de octubre comenzaba la revolución. Mientras, en Cataluña, con Panche, el presidente de la llanedad catalana, tras la muerte de Masiap, decidió aprovechar la situación para proclamar de nuevo la independencia de Cataluña, traicionando, de este modo, a la república. Su declaración, evidentemente oportunista, estuvo mal calculada y fue un sonoro fracaso. El gobierno no era tan débil como pensaba y en apenas 10 horas el ejército pudo acabar con la rebelión catalana. De hecho, la gran revolución que se esperaba fracasó prácticamente en toda España en un par de días, excepto en Asturias, donde los revolucionarios estaban mucho más cohesionados y mejor organizados que en el resto del país. Socialistas, comunistas y anarquistas formaban aquí la llamada Alianza Obrera, que consiguió tomar polvorines y arsenales y armar con ellos a los mineros, formando un verdadero ejército que lanzaron a ocupar la provincia. Para enfrentarse a ellos, el gobierno tuvo que enviar tropas veteranas desde África al mando del general Francisco Franco. Los combates que se produjeron tuvieron una virulencia extraordinaria y algunos ven aquí un avance de lo que podría ser una guerra civil. Cuando la revolución fue finalmente sofocada, se habían producido más de 1.300 muertos y cuantiosos daños materiales con edificios incendiados, bancos robados, fábricas y minas destruidas. Para muchos, como comentábamos, fue un preludio de la guerra civil. Las izquierdas habían querido derribar la república por las armas. Los que propugnaban la violencia en cada bando aumentaron de esta forma su influencia a partir de este momento. El gobierno había salido triunfante y cualquiera podría parecer que después de esta experiencia saldría muy reforzado. Pero, sin embargo, esto no ocurrió porque se fracasó estrepitosamente a la hora de castigar a los culpables. No se atrevieron a escarmentar a los organizadores con dureza y al final acabaron pagando exclusivamente revolucionarios anónimos, creando la imagen de que el gobierno se ensañaba con los pobres y los débiles y dejaba intactos a los verdaderos organizadores por miedo. Y es que los verdaderos culpables, como Compans o Largo Caballero, utilizaron sus juicios como plataformas propagandísticas, creando una imagen de mártires de la democracia a la que, curiosamente, como vemos, habían intentado derribar. Y la cuestión sobre los indultos y las condenas a muerte encrespó los ánimos entre los partidos del gobierno. El intento de independencia catalana supuso, por cierto, la suspensión de la autonomía de Cataluña. Cuando se recupere el estatuto, a lo que habrá que esperar para vivir el 35, no se hará en toda su plenitud. Las fricciones entre los partidos ganadores de las elecciones continuaron. Los gobiernos fueron bastante inestables y sucedían tras pocas semanas o pocos meses. La CEDA, que empezó con tres ministros, llegó a tener hasta cinco pero la parálisis que comentábamos debido a las rivalidades políticas y a las divergencias políticas entre radicales y CEDistas, hay que añadir una nueva dificultad en estos años y es la llegada de una fuerte crisis económica. El presupuesto era deficitario, no había dinero y el ministro de Hacienda, Chava Prieta, empezó a poner recortes de tal forma que los gabinetes empezaron a reducirse, a tener menos ministros y hubo que repartir de nuevo las carteras. De hecho, el propio Chava Prieta fue presidente de alguno de estos gobiernos. Las intenciones de estos gobiernos, algunos autores las han resumido bautizando al periodo como bienio negro, en contraposición al que ellos consideraban como ilusionante bienio reformista. Ante esta calificación, propusieron la fórmula de bienio rectificador frente a reformista, tanto en cuanto una de las cuestiones básicas del programa mínimos de esta coalición era revocar algunas de las reformas del bienio reformista, del bienio social-hazayista y nosotros hemos optado por la más conservadora, en el sentido de que es la que menos se mete en juicio de valor, que es simplemente bienio radical-cedista por el nombre de los dos partidos más importantes. ¿Qué política se hizo? Bueno, la CEDA hay que tener en cuenta que es un partido basado en el catolicismo social de la Iglesia y que, por tanto, aunque es un partido de derecha, sí tiene algunos elementos de reforma social. Por ejemplo, cuando llegaron al Ministerio de Agricultura con Jaime Fernández, pues intentaron acometer o acondicionar la reforma agraria, la doctrina social de la Iglesia reforzando los derechos de los jornaleros, ante lo que, por cierto, se enfrentaron con la oposición de otro de los partidos importantes en la coalición, que era el Partido Agrario. También fue significativo el periodo en el que Federico Salmón, a través de su Ministerio de Trabajo, Sanidad y Justicia, intentó ampliar la legislación social y de protección al trabajo que había iniciado Francisco Larro Caballero en el bienio reformista, que había introducido la negociación colectiva de los convenios sobre los derechos de los trabajadores y había intentado ampliar, sin mucho éxito por la dificultad presupuestaria, los seguros sociales. Salmón introdujo varias reformas para intentar luchar contra el desempleo, como la famosa Ley de Prevención contra el Paro, que pretendía dar subsidios y ventajas a la construcción para que se generasen viviendas baratas y a la vez que el sector de la construcción absorbiera el gran número de parados que se estaban produciendo por la crisis económica. También introdujo lo que luego más adelante sería el Instituto Nacional de Salud con su Ley de Coordinación Sanitaria. Pero había dos cuestiones que debilitaban profundamente a la coalición gobernante. Una de ellas era la reforma agraria, ya que si bien la CEDA quería profundizar en ella para proteger los derechos de los jornaleros y mejorar la situación sobre los jornaleros, el Partido Agrario quería simplemente anularla. De hecho, al final lo consiguió con la suya cuando se puso al mando del Ministerio de Agricultura Vicasio Belayos. La otra cuestión que debilitaba a la coalición gobernante era la de la reforma constitucional, ya que si bien todos estaban de acuerdo en cambiarla, la querían cambiar de forma muy distinta. La CEDA lo que quería era sustituir, eliminar las cuestiones religiosas y relacionadas con la Iglesia, como por ejemplo relacionadas con el matrimonio o con la educación. Mientras que el Partido Radical lo que quería era recentralizar, es decir, reducir las competencias de las autonomías. Sin embargo, el Partido Radical estaba muy a gusto con la legislación anticlerical que él mismo había contribuido a introducir en la Constitución. Otros cambios sobre los que se discutía era sobre la necesidad de introducir una segunda Cámara más moderadora, un Senado, y también se discutía sobre cuáles debían de ser las competencias del presidente de la República que no estaban nada claras y, de hecho, van a provocar problemas políticos extraordinariamente graves en los meses siguientes. Debido a que Alcalá Zamora tenía muchos celos de Gil Robles y no quería para nada ver a la ceda en el gobierno, él se consideraba el único derechista republicano digno de tal nombre y intrigó bastante. Y sus intrigas se vieron favorecidas por dos escándalos de corrupción que destruyeron al Partido Radical. El primero fue el llamado Escándalo del Estraperlo, una denuncia de soborno que afectó a Lerlus y que, aunque al final se demostró su inocencia, pues acabó prácticamente amortizando su carrera política. Cuando ya el Partido Radical y Lerlus estaban muy debilitados, se añade otro escándalo llamado Afer Nonvela que también afectaba al Partido Radical y cuyo efecto, multiplicando el del Estraperlo, pues acabó destruyendo la reputación del Partido Radical. Tras la caída de Lerlus, Gil Robles intentó ser nombrado presidente del gobierno, intentó formar un gobierno protagonizado por la CEDA, pero aquí es donde interviene Alcalá Zamora, Alcalá Zamora se niega a nombrar presidente a Gil Robles y lo que hace es convocar elecciones. antes. Ahora,